El tema que voy a presentarles es un tema que nos divide a los paraguayos, genera prejuicios y provoca discusiones histéricas. La dictadura de Alfredo Stroessner, una dictadura que nos dejó un legado tremendo de pobreza, de corrupción, de sangre. Y aún así, todavía hoy hay un segmento muy grande de la población que simpatiza con el régimen totalitario. Y yo me pregunté, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo es posible, o mejor dicho, qué hace que un pueblo reivindique a sus propios verdugos? Engaño. Engaño repetido hasta el cansancio. Esa es la respuesta que yo encontré para estas preguntas. Y esos engaños se resumen en esta frase que vemos aquí. La dictadura militar era cruel. Esto es algo que ni el más fanático estronista va a negar, porque la evidencia es abrumadora al señalarnos que hubo gente que fue torturada, hubo gente exiliada, hubo gente asesinada. Esto nadie lo va a negar. Pero esta frase está incompleta. Vamos a completarla. La dictadura militar era cruel, pero, y es detrás de este pero, que nos presentan una serie de ideas que quieren inducirnos a creer que hay cosas que de por sí justifican toda atrocidad que se haya cometido durante la dictadura. Mi intención en estos breves minutos es impugnar ese pero y darles alguna idea de por qué estas excusas son falsas. Pero nos daba seguridad. Esto lo habrán escuchado mucho. Es tal vez la excusa más popular hasta ahora y la más creída. Incluso gente que critica la dictadura cree en este pero. Algo que se dice mucho es, ahora te matan por un celular. Hay que decir que es cierto. Es terrible el tema de los motochorros, por ejemplo. Pero yo quiero traer a su atención esta reflexión. Hay cosas que son producto de una época y no necesariamente de un gobierno. Si yo les digo ahora, en tiempo de los reyes españoles, acá en Paraguay no se robaban autos. ¿Es cierto o no es cierto lo que digo? 100% cierto es. ¿Pero alguien cree que fue gracias a la gestión de los reyes? Creo que no. Y si entendemos que eso fue producto de esa época y no de los reyes, tenemos que entender también que la cuestión de seguridad fue más que nada la época. No fue Stroessner. Bueno, les invito a hacer un ejercicio imaginario. Vamos a agarrar a un motochorro. Todos sabemos, o por lo menos lo que fuimos asaltados alguna vez por un motochorro, sabemos que lo que busca el motochorro es el celular, más que nada. Y en segundo lugar, a veces, si no está conforme, los campeones. Y vamos a llevar a este motochorro a 1970, por ejemplo, y le tenemos acá al motochorro en la calle, nos apunta, nos dice, dame tu celular. ¿Qué celular? Todavía no existen los celulares. Bueno, dame tu champion, entonces. Dame tu champion Nike. Y un champion chino puede ser, pero un champion Nike no existe en 1970. Y, por último, ¿con qué moto no vas a saltar en el motochorro? En una época en que había más bicicletas que motos. Que tener una moto era un lujo. Entonces, hay que reconocer que ser motochorro en 1970 no era tan fácil ni tan lucrativo como lo es ahora en el 2014, en que en 30 segundos alguien se puede ganar un millón de guaraníes o más. Entonces, hay que entender esto. Hay cosas que son producto de una época, no necesariamente de un gobierno. Y esto aplica a este punto. Si bien no había motochorros en esa época, pasaban cosas. Vamos a ver un pequeño repaso de qué pasaba. Se denegó la extradición de los tres secuestradores. Aquí, este recorte periodístico nos está hablando de tres personas que secuestraron a un empresario que pagó 3 millones de dólares para ser liberado, una suma gigantesca para la época, y se escaparon a Argentina, donde encontraba un refugio. Proceso en torno al crimen de Alambaré. Sangre al por mayor. Asesinaron a un hombre anoche en esta capital. Doble asesinato, aún sin novedad. Este último se refiere a dos camioneros que iban a llevar una carga a Pedro Juan Caballero y fueron asaltados y asesinados. Estos son recortes periodísticos tomados aleatoriamente de un diario de 1973, que no era un día particularmente sangriento, era un día común y corriente, digamos. Y nos suena bastante como a lo que pasa hoy, ¿verdad? Ahora, hay que entender una diferencia significativa con lo que pasaba en ese entonces y lo que pasa ahora. Si en ese entonces esto ocurría, la gente afectada se enteraba, los familiares de estas personas se enteraban, sus vecinos probablemente también, vos probablemente no. Si estas cosas ocurren hoy, te vas a enterar. Vas a estar ahí tomando tu sopita en el comedor y en la tele te va a salir gigantesco un cadáver, te va a salir la sangre, vas a ver a los parientes llorando pero terriblemente y para complementar una musiquita dramática de fondo. Entonces, hoy sí te vas a enterar y te vas a enterar de la manera más escandalosa posible. Esto ayuda a reforzar el mito en algunas personas de que antes pasaba nada y ahora pasa de todo, pero solo te perjudicaba si te metías en algo. Una frase que escuchamos mucho también. Todo el que era perseguido era un guerrillero, era un terrorista o estaba metido en algo raro. Sin embargo, ese no es el caso de José Asunción Flores ni de Herminio Jiménez. No eran guerrilleros, eran dos grandes exponentes de la música paraguaya y fueron al exilio. José Asunción Flores incluso murió en el exilio. Augusto Roabastos, la mayor de las letras nacionales, también al exilio. Solamente te perjudica si te metes. No aplicaba para Apolonia Flores, una niña de 12 años, de 12 años, que fue tratada como una terrorista básicamente, apresada, torturada. Tampoco para Melchor Rolón, de 13 años, también torturado. Tampoco para las niñas que nos dieron testimonio de haber sido esclavizadas sexualmente por una cúpula militar. Tampoco era el caso de Mario Arzamendia, un veterano de la guerra del Chaco, que trabajaba como distribuidor de la revista Sendero, una publicación católica, que va un día, toca una puerta, que tocar esa puerta le iba a pasar factura, porque era la puerta de la casa de alguien que justamente estaba siendo perseguido en esos días y por ese simple toc, toc, la policía estaba detrás, lo agarran, lo torturan, muere a consecuencia de esas torturas. Entonces estos casos y un sinnúmero de casos más nos demuestran con claridad que muchas veces vos no te metías con el régimen, pero el régimen se metía contigo, pero traía progreso. Claro, había gente que sufría, era perseguida, pero se hicieron muchas rutas, ¿verdad? Se crearon muchas empresas. Hay que entender algo, todas las empresas que se hicieron en la época fueron ruinosas, bastante ineficientes, todas perdidas en plata y el pueblo tenía que pagar por ese déficit. Y quiero señalar algunos ejemplos de los tantos que hay. Un dato interesante lo sacamos de Lantelco. Lantelco, que es una empresa que en realidad no la fundó, a pesar de que muchas veces se la atribuye a él, él la recibió y sí la administró durante 35 años. El resultado, en 1990, solamente un año después de la caída de la dictadura, los brasileros tenían más de 60 teléfonos por cada mil habitantes, los argentinos tenían 93 y los paraguayos, ¿alguna idea? 27. Entonces, esta idea de progreso que tan caro costó, tanta tragedia hubo por medio, consistía en estar en la cola de la tabla de posiciones en Sudamérica. Otro ejemplo que yo creo que ilustra de cierta manera lo que tuvimos y lo que pudimos haber tenido. Asepar, la productora de acero del Estado. Lo que se gastó en Asepar podía darnos, adivinen cuántas acerías, no una, no dos, no tres, casi diez. Es decir, nos dieron una, nos robaron nueve, y esa una que nos dieron para más era defectuosa, porque no se terminó muy bien y nunca produjo lo que se estimó inicialmente que tenía que producir. Es decir, porque solamente nos robaron nueve, se espera que aplaudamos y disculpemos una serie de atrocidades, porque esto es un progreso maravilloso, había sido. rutas. Eso también es algo que se repite mucho. Sin embargo, hay que recordar que en 1989 cuando cae el régimen, ciudades históricas, capitales departamentales como Concepción, Pilar, San Pedro, todavía no estaban conectadas al país con rutas pavimentadas. Todavía no teníamos una conexión pavimentada con Bolivia. Todas estas cosas recién se concluyen, se hacen durante estos años de democracia. y se tuvo muchísimo tiempo. 35 años se tuvo. Dimensionen 35 años, muchísimo. Y se pretende que ese es el progreso que justifica tanta barbaridad. Ahora, ¿por qué es importante que analicemos esto? Mucha gente dice, bueno, pero ya pasó, ya. ¿Por qué seguir con el tema? Y yo considero que sí es importante seguir con el tema porque tener una visión errada del pasado nos puede llevar a hacer diagnósticos equivocados en cuanto al presente. Y un diagnóstico equivocado en cuanto al presente nos lleva a proponer soluciones que no solucionan. Yo les invito a ver los comentarios de los lectores en los principales diarios del país, los diarios digitales, especialmente cuando hay algún crimen llamativo. Les sugiero que no lo hagan muy a menudo porque por una cuestión de salud mental a veces no es bueno. Pero háganlo de vez en cuando y van a ver que la gente dice cosas como por ejemplo ah, no, acá lo que hace falta es colgar a la gente en la plaza pública. Acá el problema son los derechos humanos. Acá lo que hay que hacer es instalar una dictadura nuevamente. Hace falta mano dura, ¿verdad? Ese es el diagnóstico. Y no es una o dos personas que dicen esto. Como dije, un segmento muy importante de la población. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros, creo yo, como una responsabilidad hasta cívica, es no dejar pasar este tema. Es analizarlo, tenerlo presente y no dejar que nos engañen. Que no nos engañen porque está muy claro que en este tema no hay lugar para peros. La frase queda así. Muchas gracias. 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 Gracias.